¿Qué es la Fundación de Periodismo? Tu libro, El Museo Desaparecido, sobre los nazis y la confiscación de obras de arte, una obra maestra del periodismo de investigación que durante varios años le llevó para reconstruir esta historia. Buenas noches Héctor, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Empecemos un poco conociendo más sobre tu libro. Invertiste muchos años reconstruyendo lo que ocurrió en esa época. Estamos hablando de la época de la guerra, la ocupación de Francia, año 39 al 44. ¿Cuál fue la dimensión de ese saqueo de los nazis y cuál era la motivación de Hitler al dirigir toda esa operación? Sí, bueno, la motivación es realmente de todos los dictadores de la época, Stalin, Mussolini, etc. Hitler es el único que se interesa realmente en el arte. Él intentó ingresar en la Escuela de Bellas Artes dos veces en Viena y no lo logra y luego en la Escuela de Arquitectura. Y realmente era un hombre que se interesaba en el arte. Así que a partir de ahí nace esa idea de rehacer un poco la historia del arte de Europa y del mundo. Y cuando llegan a Francia, pues comienzan a saquear obras de judíos, de mazones y de opositores políticos. Y obras, no solo obras de arte, sino también manuscritos y libros. Y entonces la idea era crear un gran museo en Austria que destacara la historia del arte nazi, la historia del arte alemana, germánica. Había un criterio de selección de qué es lo que ordenaba Hitler que se recopilara y me imagino que había otro arte que se descartaba y se destruía. Sí, sí, es decir, había, por ejemplo, todo lo que fuera arte germánico que incluía el arte alemán, pero también el holandés y el flamenco. Todo eso para ellos era una representación de la cumbre del arte mundial. Entonces luego estaba también lo que ellos consideraban arte degenerado, que era el arte moderno, el arte contemporáneo de la época. Picasso, Matisse, Braque y todos ellos realmente pues era arte para descartar y arte que no se podía ingresar a Alemania. Así que los robaban en Francia, no podían ingresarlo a Alemania y lo que hacían era que con los marchantes franceses lo trocaban. Y lo trocaban también en Suiza, lo llevaban a Suiza a venderlo a coleccionistas. Ahora, este es un tema que ha estado en la atención de los historiadores del arte, de los coleccionistas, incluso se han hecho hasta recientemente películas sobre este tema. Pero vos sos periodista y en este caso hiciste una investigación periodística sobre esto. ¿En qué se diferencia tu método y tu manera de hacer esto de cómo lo hace un historiador del arte? Sí, bueno, pues para mí la idea era intentar hallar, ubicar las piezas de artes robadas, las desaparecidas. Había decenas de miles y yo pues ubiqué más de 3.000 piezas cuando publiqué el libro. Y mi intención pues era realmente tratar de ubicarla y presentar una especie de método de investigación en la que otra gente viniera detrás y que pudieran hacer lo mismo. Seguir, porque yo no puedo buscar obras toda mi vida. Tu libro se publicó originalmente en 98... En 98, 99. Pero han seguido las ediciones. Hubo una edición en español en el 2006 y ahora este año se publicó en Brasil. Sigue realmente. Yo lo aumento cada vez que puedo. Pero hiciste esto como un proyecto de investigación para hacer un libro o fue el resultado también de publicaciones, de reportajes periodísticos de investigación. Sí, no. Yo realmente desde el principio es un tema que me apasionó tanto que yo no quería dañarlo haciendo cosas fragmentarias, no como artículos, sino que desde el principio tuve la idea, me dije esto es un tema para un libro. Es un tema muy amplio, muy grande, muy importante para mí. Y entonces quise hacerlo en un libro. Nunca publiqué nada hasta que salió el libro. La película esta que recientemente se divulgó de George Clooney, Monument Man, creo que se llama, ¿tiene alguna relación con tu trabajo o es un enfoque diferente? Bueno, hay unas escenas que las toman, las tienen que tomar de mi libro, pero no me avisaron. Pero sí tiene que ver. Lo que pasa es que la película se concentra en un servicio del ejército americano, estadounidense, que se ocupaba de buscar estas obras, de recuperar, justo después de la guerra. Pero, es decir, para... ¿Ese servicio existió realmente? Sí, existió, pero no existió en ese modo. Hay que recordar que esto no es un documental, esto es Hollywood. Es una película de aventura. Exacto, es Hollywood. Pero sí, es diferente. El libro es una investigación. El periodismo cultural goza de buena salud en América Latina. ¿Cuáles son las tendencias que predominan? Te pregunto esto con las preocupaciones que tenemos en Nicaragua, viendo que en algunos casos los editores de diarios deciden suprimir, por ejemplo, suplementos culturales de larga trayectoria, porque dicen, bueno, hay otras demandas que tiene el público y hay otras exigencias sobre la rentabilidad, particularmente de los diarios. Sí, bueno, es una pena porque realmente estamos siguiendo modelos realmente foráneos, que son modelos en los que la idea de entretenimiento prima sobre la cultura. Y para mí el entretenimiento quienes lo dirigen son los relacionistas públicos. Es decir, si uno ve que Angelina Jolie sale quejándose de algo, es porque viene una película de ella en el próximo mes. Y son realmente estrategias. Mientras que el mundo cultural funciona de otro modo para mí. Y es una pena porque hay mucha supresión de suplementos culturales y además porque hay una gran dependencia cada vez más y más del mundo que los produce. Mientras que el mundo cultural yo pienso que dependía mucho más del mundo artístico. Yo sigo luchando por eso. Pienso que el mundo cultural tiene una dimensión muy importante. Lo tiene la sociedad, aunque el periodismo no hable de él. Y, por ejemplo, cualquier parte del mundo cultural tiene ramificaciones financieras, económicas, políticas. Pero cuando hablas del mundo cultural, ¿de qué estás hablando? ¿De la industria editorial, de los escritores, libros, novelas, cuentos, películas, obras de teatro, arte? Exacto. Exacto. De la música, de todo ese mundo. Y realmente cuando vemos, vemos el peso que tiene la economía, es importantísimo. Lo que pasa es que el único enfoque prácticamente que se le da es el de entretenimiento. Es decir, las películas desechables, donde tú las das para que te entretengan dos horas y te vas y pasas a la próxima. Pero hay un mundo cultural mucho más denso. Pero también hay un gran periodismo que se ha enfocado en los personajes de la cultura, no solo en los escritores, sino en cantantes, en músicos, en boxeadores. Ese es un gran periodismo cultural. Claro, claro. Y existe, pero como digo, tiene muchas dificultades para lograr imponerse. Porque casi siempre lo que prima muchas veces es el entretenimiento. Entonces, el último artista que se presentó en tal lugar y que llenó el tal lugar con 5.000 personas, ¿no? Y no quizás con 500. Entonces, esto ocurre desde Argentina hasta México, hasta los Estados Unidos. En muchos lugares de Estados Unidos, muchos medios de Estados Unidos han suprimido los críticos y han suprimido los comentaristas culturales. Es un fallo, yo pienso. Es un gran fallo. Pero yo creo que es un mundo que se está moviendo, está muy fluido en este momento. Yo no sabría qué decir sobre el futuro, pero yo pienso que va a encontrar su lugar. De algún modo va a encontrar su lugar. Las plataformas digitales, ¿qué oportunidades le ofrecen a este espacio de periodismo cultural? ¿Hay ejemplos, digamos, de medios que estén marcando pautas en América Latina, que tengan algunas tendencias también de sostenibilidad? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que justamente el mundo cultural puede ser uno de los lugares en el que realmente se pueda acoger este gran periodismo cultural. Primeramente porque puedes, digamos, si hablamos de la crónica, puedes publicar crónica indefinidamente en un sitio digital. Mientras que en el mundo de impreso, pues tienes que imprimir. Son páginas que cuestan, etc. Y también uno podría, en el mundo cultural también, puede cubrir campos que no se cubren normalmente en impreso. Ejemplos para mí, hay uno en Centroamérica, que es el Faro, que es contra viento y marea. También llevan una política editorial excelentísima a nivel de cultura, a nivel de investigación, llevan eso. Y también, por ejemplo, en América del Sur, tienes en Colombia, tienes la silla vacía, tienes la misma revista Semana, la sección digital. Tienes en Argentina, tienes a Clarín, que son muy importantes y tienen sitios muy importantes. Esta tendencia que señalabas de la supresión de los suplementos culturales tradicionales, abarca también la radio y la televisión, que han sido también espacios de grandes programas tertulias en la radio sobre cultura o en la televisión. Incluso escritores que se han dedicado a hacer periodismo cultural. El propio Mario Vargas Llosa, con una buena parte de su tiempo en Perú, a hacer entrevistas y ese tipo de trabajo. Sí, yo pienso que realmente en este momento, como digo, estamos en un momento de turbulencia, porque ha llegado un medio nuevo, que es el medio digital, que ha venido a trastocar muchas cosas. Pero yo pienso que mucho valor va a caer por su propio peso. Y además de que estamos en un momento en que la gente quizás no ha revalorizado el valor del diálogo. Y para mí la importancia del diálogo, un diálogo como este, eso existe. Y el periodista está ahí porque te puede dialogar y te puede jerarquizar de todo el universo digital que hay, que es gigantesco. El periodista te puede decir, mira, esto es interesante, esto es importante, esto es importante. Un lector no tiene tiempo de estarse paseando en la galaxia digital todos los días, pero sí tiene tiempo para escuchar a alguien en quien él confíe, que le diga, mira esto, mira esto y mira esto. En Nicaragua tenemos varias enfermedades que acechan al periodismo. Bueno, hay una invasión de nota roja en algunos medios, hay también mucho periodismo oficialista y por otro lado un periodismo enfocado, o no periodismo, pero un bombardeo de información dirigido al tema del entretenimiento, a la farándula y ese tipo de... Y cuando uno va a las universidades de repente hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero ir a la televisión porque la televisión me da visibilidad, etc. Pero posiblemente están pensando en algo que se parece más a la actuación, a la pose, a ese tipo de proyección. ¿Qué le dirías vos a los jóvenes que les interesa la cultura? Sí, yo, bueno, yo pienso que hay que ser insistente, que hay que insistir en lo que uno cree, me parece que es muy importante, y sobre todo que hay que ser independiente. Para mí, a mí no me gusta ser fotuto de ningún gobierno, fotuto de ninguna empresa igualmente, y yo creo mucho en la independencia, en la independencia editorial, ¿no? Y me parece que esto es algo que hay que desarrollar. Yo pienso, por mi experiencia, doy muchos talleres por toda América Latina, que hay un gran deseo de esos lugares de independencia, hay un gran deseo. Y yo pienso que muchos muchachos de los que están hoy en día buscando cosas hacia el futuro, también quieren esos lugares de independencia. Es cierto, muchos quieren ser presentadores en televisión, y como tú dices, a veces confunden entre periodismo, modelo, y toda una serie de cosas, ¿no? Por ahí. Pero yo pienso que también hay otros que están más calladitos, que son más discretos, que están haciendo sus cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos días en Managua, impartiendo ese taller, la conversación que tuviste en la Embajada de México a propósito de tu obra El Museo Desaparecido? Sí, bueno, yo pienso que la experiencia es corta todavía, pero me parece que lo que sí me ha sorprendido es las ganas que hay de mucha juventud. Me sorprendió que hubiera bastante juventud en la charla de ayer, y por supuesto la juventud que tengo en el taller. Me sorprende mucho las ganas que tienen de mejorarse, y las ganas que tienen de aprender mucho, a pesar de que aquí, por el momento, digamos, hay un gran interés por la crónica, pero muchos se quejan de que no hay un lugar en donde publicar crónica. Así que yo creo que es un campo que está ahí, que está virgen y que está por abrirse. Bueno, aprovecho esta conversación para presentar un comercial a los televidentes, a los jóvenes, a los interesados. Nosotros en el espacio de Confidencial Digital estamos promoviendo también una apertura para que se pueda publicar otro tipo de trabajo, y esperamos también desarrollar otra clase de iniciativas en el campo cultural. Varios jóvenes periodistas, entre ellos mi colega Carlos Salinas, editor de Confidencial, desarrollaron hace un par de años una serie de encuentros de crónica con jóvenes cronistas en un proyecto muy hermoso auspiciado por el Centro Cultural España. Hablemos de otro proyecto en el que vos estuviste directamente involucrado, y es esta obra colectiva sobre Gabo Periodista. Un libro sobre el cual hay algunas copias en Nicaragua que están selectivamente colocadas en bibliotecas. Hay uno que nosotros le donamos a la Escuela de Periodismo de la Universidad Centroamericana, y se mueve en manos de gente muy interesada. Sí, bueno, fue un proyecto que tomó dos años y medio, y fue un trabajo de unas 500 páginas. La mitad del libro se dedica a la obra periodística de Gabo, que nosotros considerábamos que no es tan bien conocida normalmente como la literatura, pero sin embargo siempre fue laboratorio para Gabo el periodismo, para su literatura, y había un trasvase constante entre una y otra, y él comienza oficialmente a trabajar como periodista a los 20 años. Y lo que sorprende es la calidad de la obra desde el principio. Desde los 20 años ya uno ve muchos, muchos elementos que te hacen pensar, este hombre era excepcional. La otra mitad son comentarios de amigos y escritores, amigos de él, periodistas, que comentan muchos de estos artículos. Además tiene muchísimas fotos inéditas, tiene una entrevista de su esposa Mercedes Barcha, y toda una serie de elementos que permite una cronología periodística, una bibliografía, tiene muchos elementos. Y el criterio de selección de esos textos, que tiene que haber sido una tarea muy difícil, con una obra tan vasta como la de Gabos, identificar, ¿qué dejar en ese libro? ¿Cómo se hizo? Sí, bueno, pues se hizo, se le pedía a cada uno de los escritores o periodistas, se les pedía que escogieran un texto que para ellos los había marcado. Y entonces realmente tenemos una cantidad. Por ejemplo, Sergio Ramírez escogió el artículo de Gabo sobre la toma del Parlamento aquí, del Parlamento Nacional, y lo analiza y habla sobre él. Y son interesantísimos. La casualidad es que prácticamente hay unos 20 escritores y ninguno de ellos se solapó. Pero realmente todos escogieron artículos que eran completamente diferentes, desde que Gabo tiene 20 años hasta los años 90, cuando escribió sus últimas... Ese libro tiene una edición que se hizo en México, otra en Colombia. Entiendo que hay proyectos para que exista una edición chilena, no sé si... Sí, otra en Puerto Rico. En Puerto Rico, no sé si hay alguna exploración para que en Centroamérica pueda hacerse alguna edición. Sí. Porque hay gente que incluso... Es decir, este libro se hizo para difundir la obra de Gabo, como un gran trabajo de promoción cultural, pero hay también personas que quisieran adquirir y comprar ese libro. Sí, sí. Es decir, estamos tratando de negociar con algunos de los países de Centroamérica y la idea sería esa, que se publique aquí y que se entregue a bibliotecas, a centros culturales, de manera de difundir la obra periodística de Gabo. Gracias, Héctor, por esta conversación aquí en esta noche. Bien, gracias a ti.